Para garantizar su seguridad y la de los demás pasajeros, deben poner los respaldos en posición vertical, guardar y asegurar las mesas, además de mantener aduchados en los dos, hasta que los señales de los dos, también vehículos capaz de ir igual a sus computadores. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.